Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿qué valoración hace de sus primeros seis meses al frente de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, me alegra verle por aquí. La valoración es positiva de estos seis meses de gobierno. Este gobierno trabaja todos los días, lo hacemos para resolver los problemas de las personas de Castilla y León y para asentar las bases de un futuro mejor para nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señor Mañueco, ¿quién iba a decirle a usted que, además de sufrir un gobierno de Podemos a nivel central, iba a acabar compartiendo gobierno usted con un partido marxista, pero claro, marxista, de los hermanos Marx, como es Ciudadanos, que un día tiene un principio y al día siguiente el contrario? Lo que es indubitable también es que usted se ha operado de la vista y se ha quitado las gafas, pero desde luego su ceguera política, viendo su respuesta, no tiene parangón, solamente está a la altura de su incapacidad como presidente de la Junta y de su deplorable nivel parlamentario. Desde luego su expediente en estos primeros seis primeros meses constituye un libelo para Castilla y León. Los datos del padrón ponen de manifiesto que, otra vez, somos la comunidad que más habitantes pierde de España y a la sazón somos la segunda comunidad más envejecida. Y ante estos desoladores datos demográficos, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su solución? Constituir una comisión de expertos para que evacúen un diagnóstico. Hola, señor Mañueco, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien al volante? El diagnóstico está claro y es palmario. Lo que hace falta, lo que son precisas, es lo que usted no tiene. Ideas y propuestas valientes y decididas que reviertan este drama. Lo que sobran son comisiones hueras e inanes, fruto de sus ideas de bombero. Además, usted es el gobierno autonómico que más autónomos destruye de España. Y en cuanto a empleo, estamos muy por debajo de la media en cuanto a tasa de actividad y tasa de ocupación. Por no hablar de su feroz ataque a los servicios públicos en esta comunidad. En la educación, condiciones cada vez más precarizadas para el cuerpo docente y los centros públicos. En materia de sanidad, la están destrozando, están atacando a la sanidad pública, especialmente menoscabándola en el medio rural. Y para ustedes, los servicios sociales son un simple vehículo de negocio, un nicho de negocio para sus empresas afines. Los están privatizando a marcha martillo al punto que, a día de hoy, el número de plazas privadas duplica a las plazas públicas en las residencias de Castilla y León. Es más, en estos seis meses, lo único que ha hecho es eliminar y suprimir un impuesto para favorecer a 815 familias de ricos, dejando de ingresar 200 millones de euros que podrían haber servido para robustecer los servicios públicos en esta comunidad. Y en esta tesitura, usted imagino que, siendo consciente de que no está a la altura de su cargo, ha decidido no ejercer de presidente y hacer únicamente oposición al Gobierno de la Nación. Algo que a mí realmente me causa delectación, porque así podré desgranarle periódicamente las medidas y las mejoras que dimanan del Ejecutivo Central y que suplen la incompetencia de su Gobierno. Y es que, fíjese, en apenas unos días, en el Gobierno de España, el Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos ha hecho más por Castilla y León que 32 años del Partido Popular. Hemos acordado, dialogando y negociando con la patronal y con los sindicatos, la subida del SMI a 950 euros. Hemos incrementado las pensiones revalorizándolas al IPSE. Señorías, por favor. Y hemos elevado el sueldo de los empleados públicos. Medidas que, en su conjunto, favorecen y benefician a 1.110.233 castellanos y leoneses, leonesas y castellanas. Un Gobierno de España que va a potenciar territorios como este a través de una vicepresidencia volcada en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para usted quizás sean ignotos, pero que están intrínsecamente ligados al desarrollo y la revitalización del medio rural que ustedes han dejado hecho unerial. Un Gobierno de España que va a priorizar sectores estratégicos para Castilla y León, como es el primario. Pero eso sí, con políticas radicalmente distintas a las de ustedes, porque ustedes lo único que han hecho es poner una alfombra roja a los oligopolios, a las grandes multinacionales y a la gran distribución, ahogando a pequeños y medianos propietarios y productores. Nosotros tenemos claro que lo que urge es amparar y proteger a los agricultores y ganaderos a título principal, que es preciso garantizar un precio mínimo en origen en función de los costes de producción y que es necesario e imperioso regular la cadena alimentaria para así evitar el expolio de nuestros agricultores y ganaderos, de nuestros pequeños y medianos productores. Un Gobierno de España que a través de la transición ecológica justa va a dinamizar territorios como este, llegando a inversiones para que revitalicen las comarcas más deprimidas. En definitiva, señor Mañueco, usted sigue haciendo oposición al Gobierno de España, que yo estaré encantado de explicarle las propuestas que el Ejecutivo Central tiene para suplir la incompetencia y la torpeza de su Gobierno y para hacer que, por fin, en esta tierra, las personas sean las primeras. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. La verdad, señor Fernández, no sé qué tiene usted contra los bomberos. Es una profesión bien digna y, además, una de las mejor valoradas de nuestra sociedad. No sé por qué se mete usted con los bomberos, sinceramente. Le tengo que decir una cosa. Yo pensaba que estaba usted de vacaciones. Pero creo simplemente que es que usted se esfuerza poco porque siempre canta la misma canción. Esa es la sensación que tengo, señor Fernández. Pero le recuerdo una cosa. La repetición no hace verdad. Eso que lo tenga usted claro. Si hay algo que ha tenido usted la oportunidad de escuchar perfectamente en la intervención que ha hecho el Grupo Socialista es que he ido detallando, pormenorizando datos, decisiones que ha adoptado este gobierno en los seis primeros meses de gobierno. Bueno, en el crecimiento económico y activación del empleo, en la garantía y la protección de los servicios públicos y también nuestro compromiso con el mundo rural y, por supuesto, con la población. Le voy a decir una cosa antes de entrar en materia. No voy a pormenorizar más medidas porque es que están ahí. Yo lo que le voy a decir a usted, que presume de gobierno de Podemos, luego ha corregido gobierno en coalición, Podemos, Unidas Podemos, Partido Socialista, le tengo que decir, vamos a ver dentro de unos meses lo que realmente necesita este país es crecimiento económico porque el crecimiento económico es lo que trae creación de empleo y de oportunidades. El crecimiento económico es lo que genera asentamiento de población en el territorio y el crecimiento económico es lo que trae la igualdad real entre hombres y mujeres, entre personas mayores y personas jóvenes. Vamos a ver qué es lo que hace su gobierno, el gobierno del que usted presume, dentro de unos meses. Ojalá acierte en todas esas medidas. Pero lo que tengo que decir, nuestro gobierno, mi gobierno, la Junta de Castilla y León, está cumpliendo el acuerdo de gobierno que firmaron Partido Popular y Partido Ciudadanos. Y estamos cumpliendo también el discurso de investidura que se aprobó mayoritariamente también en esta Cámara. Esa es la realidad y lo estamos haciendo desde el diálogo y desde la cercanía. Desde un diálogo institucional con las instituciones de la comunidad, desde el diálogo con ayuntamientos y diputaciones, en esa ronda de visitas institucionales que estamos haciendo, con otras comunidades autónomas con las que tenemos intereses legítimos y comunes. Por supuesto, lo queremos hacer con el gobierno de España, por supuesto, solo faltaba, y también con Europa. Gracias al vicepresidente de la Junta de Castilla y León va a venir la vicepresidenta de la Comisión Europea para tratar precisamente el reto de la despoblación aquí, en Castilla y León, en España. Eso también es un esfuerzo que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León. Mire, yo le voy a decir, hay también un diálogo con las fuerzas políticas. Usted puede dar fe de ese diálogo que hemos tenido, que he tenido como presidente de la Junta, con las fuerzas políticas. Se acordará en el mes de septiembre. También voy a convocar, yo ya le he dicho a la portavoz del Grupo Ciudadanos, voy a convocar para preparar la reunión que tendré con el presidente de gobierno a todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. Y dije en mi discurso de investidura, tiendo mi mano para llegar a un entendimiento con las fuerzas políticas. Le tiendo a usted la mano a todos los grupos políticos para temas tan importantes como la sanidad o como la ciencia. Le voy a decir, para ir concluyendo, algunas cifras de lo que ha hecho el Consejo de Gobierno. 600 acuerdos, inversión de más de 2.000 millones de euros en seis meses, señor Fernández, en seis meses. Hemos celebrado medio millar de actos en toda la comunidad de Castilla y León. Por cierto, le recuerdo una noticia que ha sido titular la escasa actividad de sus compañeros de partido que están en el gobierno de la nación en estas primeras semanas. ¿Se recuerda? ¿Recuerda la noticia, no? Aunque no esté allí, sí se da cuenta de esa noticia. Bien, usted que lo ve todo negativo, yo le digo, este gobierno cree en Castilla y León. Este gobierno trabaja por Castilla y León. Y usted que le gusta esa exposición, esa forma, ese tono de ángeles terminador, yo permítame que le diga una cosa. Señor presidente, tiene que ir terminando. Le voy a dar un consejo. Haga usted como este gobierno. Es hora de predicar menos y dar más trigo, señor Fernández. Muchas gracias.